Hola 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 Diga un besito Adiós 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 Vamos a ir a ver la de Toy Story Hola 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 Tira un besito Besito ¿Cuántos años cumple? Dos No, dos Vamos a ir a ver Toy Story ¡Sí! ¡Sí! Toy Story está entrenando la bebé su overall y sus papas miran y miran los papas son los niños Sí, vamos a ver Toy Story pero primero vamos a pagar unas deuditas unas deuditas Adiós 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 Qué Adiós 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 No sé tú. Se te va a caer. Qué perdida esta. Esta no, esta no le pasa nada. Cali. Hola. Guapa mi amor. Guapa. Por favor. y para las dos de aquí, El brazo de agua. La toda la tierra. El brazo de agua. En Alcalde. El brazo de agua. El brazo de agua. El brazo de agua. Los delitos. El brazo... El brazo de agua. ya le mandaron un paquetito ya lo abrí porque no me quise quedar con las ganas de saber que venía más o menos sabía que venía pero quería verlo bien y es que es uno de estos porque mi bebra que está yendo a la guardería pues quiero que esté bien que no le vayan a pegar los piojitos o algo y luego como vamos mucho a las albercas también es más probable que se le peguen los piojitos vienen de estos son como volantitos como para entregarlos en la guardería o enseñárselos a mis amigas y aquí en este viene los mitos y realidades de los piojitos y como se usa también el champú y así por ejemplo un mito puede ser que los piojos no son una enfermedad porque mucha gente dice que son una enfermedad y una realidad pues es de que se alimentan de pequeñas cantidades de sangre del cuero cabelludo y así os avienen varias cosas varias y varia información y ya de este muy bien y aquí pues este es un gel este es un gel como para cuando quieres peinar la bebé y pues también pues para que no se te suban los piojitos a la cabeza ahí dice que es obsequio pero si creo que cuestan como no se el precio de cuanto a mi pero pero la verdad que siento que vale la pena este mira viene un champú un spray una gorrita de cabello y una un peinito acá dice como se usa si la gorrita vean tiene mandan suficiente cantidad vean tiene este envase es de 120 mililitros creo si 120 mililitros y es un champú grande creo que uno chiquito de unos unos 80 mililitros vale como 100 pesos creo porque hace mucho que yo lo use y ahora pues que gracias a dios que me mandaron gratis estos productos y el spray también pues para que proviene por 8 horas si lo lo aplicas y en 8 horas no va a ayudar a que no se les suba no y también el cepito fue lo que más me encantó mira ahí está como atrapadito aquí me encantó ay 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 no lo puedo agarrar bueno no lo puedo agarrar ahí está vean que padre está me encanta este cepito porque como que tiene no no tiene como unas partículas así como para que nos a ver que dice a ver peiné leandrera de acero inoxidable con dientes micro micro acanalados que tiene una separación exacta para destruir al 100% las lindres y los piojos o sea que se llama micro canal lo que tiene aquí no para que se le vean así que vamos a bañarte ya señorita para usar para usar estos productos si guarda todo aquí en la cajita muchas gracias mi amor muchas gracias por ayudarme pinciosa vamos a bañarte acá le vente para usarlo no sé si tenga a lo mejor este se le puede pagar no digo que no o sea porque todos los niños se les ha pegado los piojitos porque tienen la el cranito muy muy blandito no sé pero bueno vamos vamos mamá vamos a bañarte venimos de ver toy story te gusto mi amor dragón te gusto toy story muy padre amor si si lloré dos veces lloraste que lloré dos veces si si esta muy padre la película la se lo recomiendo si esta muy padre estas comiendo unos saquitos de sal mmm como la vea está bien pero de hecho mi amor ya come si no se te acompañara paletita también ya comió ya comiste verdad bebé ya comiste ay no vamos a dormir aquí en el sillón porque lavamos todo todas las cobijas el colchón todo mi amor mamacito mira el otro está poniendo piso laminado está poniendo por allá chun 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 ya les voy a enseñar como queda vea que padre ya eres mamá bala ya es mamá la bala acaba de parir le faltan algunos yo creo y apenas son las 11 de la noche y está pariendo yo creo que como a la 1 o 2 de la mañana va a dejar de parir a los demás ay no que bala aquí está más pendiente para que no se le vayan a morir que por cierto ya nació uno muerto parió uno muerto no nació uno muerto o sea parió uno muerto tienen hambre nos da mucho miedo que la bala vaya a comerse los perritos pero sí estamos que estar al pendiente de la bala que no se va a comer los guau guau no te los vayas a comer darle a la perrita pobrecito que murió como que parió antes no mi amor de lo acordar así de la fecha no no te lo puedo traer no la fecha si anotamos la fecha pero a lo mejor le hizo falta un poquitito más algunos viven algunos no pobrecito vean vamos a alimentar a los perritos porque la la mamá ya vean qué lindos es que la mamá ya se siente muy cansada la mamá la mamá la mamá los perritos Si 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 La lengua Ustedes te dijeron que no les hace daño Super perro se llama Super cría Super cría Y cuantito le echaste Ahí en el envase te dice Pero son 6 cucharadas de agua 2 cucharaditas de agua De agua soperas Y 2 cucharadas de leche Ahí viene la cuchara de la leche Super espesa no? Pero muy feliz y agradecido por esta oportunidad Que bonito Adiós Adiós Adiós